Tomi Motola es un hombre muy envidiado, pues no solo es uno de los empresarios más reconocidos del mundo sino, además, tiene el privilegio de presumir ser el esposo de una cantante tan reconocida y hermosa como Thalía. A diferencia de otras parejas Thalía y su esposo no esconden su amor ni su vida diaria, pues las redes sociales son el punto de comunicación entre ellos y sus fans. Un ejemplo de ello fue hace unos días cuando la bella Thalía subió un vídeo a su cuenta oficial de Instagram donde muestra la forma en la que su marido huye mientras ella sufre de una fuerte infección en las vías respiratorias. Thalía tomó la situación con muy buen humor y su esposo también, sin embargo, en la grabación, Tomi Motola dejó ver que no quería acercarse para evitar algún tipo de contagio. Esto es lo que pasa cuando tu otra mitad trata de ser empático, mientras traes el peor de los resfriados. Antes de huir, el esposo de Thalía le dedicó unas palabras de ánimo, pero en cuanto empezó a toser, el empresario se rió, dio la media vuelta y huyó de la habitación, mientras su hermosa esposa sufría las consecuencias de este virus. Hace una semana surgieron varias versiones sobre que Thalía cayó en cama por una supuesta enfermedad grave, no obstante, ella desmintió los rumores con este vídeo demostrando que solo fue un fuerte resfriado. Con información de Soy Carmín, SDP Noticias y Publinius Fotos de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.